¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! En esta segunda parte de la entrevista con la compañera de la corriente Bolívar Zamora y dando continuidad a lo que venía planteando acerca del campesinado, de las comunas y demás, un par de preguntas. La primera, ¿cómo es la situación actual del campesinado en torno a las comunas? Es decir, ¿de qué modo le cambia o no le cambia la vida cotidiana a cada campesino en la vida en las comunas? Y eso que permite explicar cómo funcionan las comunas como tales. Bueno, digamos que las comunas, las mayores zonas donde hay construcción de comunas, son las zonas campesinas, empezando por allí. Segundo, ¿qué es una organización que nace a través de la célula de la comuna? Es el Consejo Comunal. Entonces, el Consejo Comunal tiene varias instancias, que son el Comité Ejecutivo, el Comité Administrativo, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que es donde, dentro de la Asamblea Nacional de Ciudadanos y Ciudadanas, es donde se marca todo lo que es el tema del territorio del Consejo Comunal y que allí están los comités de tierra. Pero que cuando son comunas campesinas, digamos, como todos son campesinos y campesinas, están insertos dentro de esa comuna y se plantea entonces, sí, dentro de la ley, el sistema económico comunal, que es un poco lo que se plantea en la ley, es el tema de cómo se generan nuevas formas de intercambio, de comercialización, hablando un poco de lo que Chávez hablaba del Estado Comunal, ir cambiando esos patrones de comercialización, incluso hasta de consumo. Ahora, sí hay deuda, y en esto nosotros lo decimos, y venimos compañeros desde el sur del lago denunciando, sobre todo, cómo han venido atropellando a algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra, específicamente del INTI, tierras que fueron expropiadas y que fueron dadas al campesinado, a través de, digamos, de todo este enredo económico, político, este cuadro político que se estaba presentando en Venezuela, se aprovecharon muchos funcionarios burócratas, corruptos, digamos, a retomar tierras y devolvérselas a los latifundistas antiguos. Y esto ha venido nuevamente una organización, una movilización de campesinos y campesinas, sobre todo en las zonas del sur del lago, a decir, mira, discúlpame, aquí hay una ley de tierra, aquí hay una carta agraria que me pertenece y que estas tierras son nuestras y no las vamos a dejar quitar. Ahora, en el caso del Consejo Comunal, también queda blindado el tema, porque el Consejo Comunal, a agregarse más de tres consejos comunales, que tienen la misma estructura que les acabo de hablar, forman parte de la comuna, van rompiendo el territorio, que es como creamos unas formas distintas de organización a través de los territorios. Cómo el municipio deja de ser municipio y se convierte entonces en una gran ciudad comunal o como una federación de ciudades comunales o confederaciones de ciudades comunales, que era lo que se estaba planteando. Ahora eso, para la vida cotidiana del campesino, ¿en qué se la cambia? Primero en el tema de la participación. Esto hay que dejarlo muy claro porque es el tema de la participación. No es solo mi problema, no es la necesidad de resolver mi problema como es el tema de la vialidad agrícola. Es la necesidad de todos y todas en ese espacio territorial de que debemos agruparnos, que debemos organizarnos para resolver por lo menos el tema de la vialidad o el tema de la semilla. Igual que el tema de la mecanización, hay experiencias de comunas donde a través de los comités de mecanización agrícola, a través de la comuna, el Consejo Comunal, se hace entonces la mecanización en todas las tierras para el ciclo de siembra. Pero también tenemos que ser sinceros en decir de que producto de la guerra económica, esto también ha afectado para la tenencia de las semillas, incluso de los insumos que se necesitan para que el campesino y campesina puedan entonces así tener un ciclo productivo a tiempo. Andrea, vos decías recién que uno de los temas complicados es la burocracia y la corrupción. Esto se viene diciendo hace mucho en el proceso bolivariano, el propio Maduro lo explica en cada discurso, pero ahora esta semana hemos sido gratamente sorprendidos de que por fin se está poniendo coto a algunas de estas anomalías que son prácticamente, como lo dijo Tarek William Saab, traición a la patria. Sí. Gerentes de PDVSA que prácticamente utilizaban la empresa en Estados Unidos como un terreno propio. Una lista enorme de mansiones, coches de alta gama, de funcionarios que se dicen rojos rojitos. ¿Cómo ves vos que el movimiento popular, el movimiento comunero, puede ejercer su autodefensa frente a estas personas que están complicando la revolución en un momento en que desde afuera se intenta derrocar al gobierno revolucionario? Claro. Nosotros como movimiento siempre hemos venido denunciando, incluso cuando estaba el comandante Chávez, veníamos denunciando la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia de parte de muchos funcionarios del gobierno. Porque esto hay que saberlo explicar porque quizás todo el mundo dice no, entonces es que el proyecto bolivariano no funciona. Funciona. Y esto hay que tener mucho cuidado. No es que el modelo bolivariano no funcione. Yo creo que nosotros creemos que el proyecto político como se está planteando a través del plan de la patria, como lo planteó el comandante Chávez, es la alternativa para nuestros países. Bueno, agregándole, digamos, también algunos elementos del pensamiento de nuestro comandante Fidel Castro, que nutrió mucho actualmente. Ahora, tenemos que ver el contexto venezolano y llegar de que, bueno, que Chávez llegó, fue acompañado de un movimiento popular. Chávez no llegó a través de un partido político. Fue después que Chávez, bueno, empezó a organizar Quinta República y que tuvo que echar mano de mucha gente que se le acercaba, pero que necesitaba empezar a dar las transformaciones necesarias que en ese momento demandaba el pueblo venezolano. Y que, bueno, a través, él siempre ayudó al pueblo a la autoorganización, ¿no? Que el pueblo, y siempre incentivó al pueblo al tema de la autoorganización. Nosotros hablábamos siempre del tema de la corrupción y denunciábamos en todas las escalas el tema de la corrupción. Ahora, con todo este proceso, este año para Venezuela fue un año muy intenso. Recordemos todo el tiempo de guarimbas que nosotros tuvimos de violencia en la calle. Y veíamos, en ese momento hacíamos un análisis entre la organización y decíamos, bueno, pero también entendemos la situación del compañero presidente Maduro que llega a reagrupar toda la fuerza. Digamos, llega, Maduro no pensaba ni siquiera ser presidente, sino que eso también a todos nos agarró por sorpresa como lo agarra él. Y no debe ser fácil llegar a un espacio y empezar a gobernar desde esas contradicciones que ya estaban. Ahora vemos a un Maduro más fortalecido, vemos a un Maduro que ha logrado agarrar el timón y que la Asamblea Nacional Constituyente, aparte de que dejó el tema de la violencia atrás y que dio un salto bastante importante en la participación del pueblo, porque incluso nosotros tenemos actualmente cuatro compañeros y compañeras constituyentistas. Pero una de las propuestas que nosotros llevábamos a la constituyente y la que seguimos manteniendo en la constituyente es que sea una constituyente de la gente, que sea una constituyente que se discuta con el pueblo campesino, con el pueblo comunero, con el común, con todo el mundo. Y que no sea una constituyente simplemente discutida desde una cúpula y un sector, sino que sea abierta a toda la sociedad. Y que uno de los temas que se tenía que discutir dentro de la Asamblea Nacional Constituyente es que la corrupción tiene que ser un delito de lesa patria. O sea, no puede ser posible que con personas que dicen ser chavistas, que aparte dañan el proyecto bolivariano, dañan lo que a tantos años, tanto tiempo, nos ha costado construir al pueblo campesino, al pueblo pobre, digamos simplemente por ellos querer, digamos, ser más útiles económicamente, entonces nos dañen todo este proyecto. Ahora, ¿qué estamos planteando ahora, aparte de la constituyente, el tema de lesa patria? También vemos con mucha satisfacción las acciones que están haciendo desde el Ministerio Público. Pero es que estos tiempos de violencia, también allá en Venezuela se dice que, bueno, que cuando las cosas están saliendo a mar, todo el mundo empieza a salirse, ¿no? Digamos que hubo muchos sectores que pensaban que ya la revolución bolivariana se caía, como es el caso de la fiscal Luisa Ortega Ordía. O sea, no es que los casos de corrupción no existían, ahí están los casos de corrupción. Así como también está la denuncia de la desaparición y asesinato de cientos de campesinos por el derecho a la tierra, y que ella nunca hizo nada. En ese también nos afecta a nosotros como movimiento de muchas denuncias que hemos llevado al Ministerio, que llevamos al Ministerio Público y que la fiscal nunca hizo nada. Entonces vemos una acción bastante positiva por parte del gobierno, sobre todo es una demanda, no solamente del movimiento popular, es una demanda del pueblo venezolano que ya es hora de atacar temas puntuales de corrupción, como es la de la Faja del Orinoco, el Arco de Minero, el tema de Cadivi. Entonces son temas que vemos con bastante satisfacción y que le pedimos al gobierno seguir profundizando, pero sobre todo darle mayor participación al pueblo en esas medidas que se están tomando. Se nos fue el tiempo. Andreina Pino es integrante de la dirección de la corriente revolucionaria de Bolívar Zamora, como ustedes ven, una mujer que tiene una formación política y una conciencia muy clara, y esta es la gente que sin duda va a salvar la revolución de los corruptos, de los burócratas y también de la presión internacional del imperio contra la revolución bolivariana. Esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!